De nuevo acá Voy a imaginarme un templo donde se guarden las palabras que han sido calladas durante siglos Por las mismas religiones, por los fríos pensamientos De las viejas y sabidas apetencias que se nacen por egoísmo Esa gula que hacen fe los poderosos Que ni poder tendrían sin su pueblo Voy a imaginarme un templo donde se escuden las precarias condiciones de la gente Esas gentes que renuevan su camino entre lágrimas y besos Que colman sus odres con los sueños más sencillos Con el amor El amor que cargan en sus manos Como el tesoro divino Del alma Voy a imaginarme un templo Como una casa para las gentes buenas Como tus manos Mi templo De nuevo acá Y en mi porrón Aún hay vino Aún hay tiempo Y en tu morral Un cascabel Y entre tus manos Un colibrí Un colibrí Se hace fuego Como la luz De un sueño Voy a imaginarme un templo Como una casa para las gentes buenas Con tus manos De una casa para las gentes buenas